Los presidentes Ejecutivo Ricardo Rodríguez del Instituto de Desarrollo Rural y Carlos Monge del Consejo Nacional de la Producción firmaron un acuerdo mediante el cual se impulsará la creación de los centros regionales de valor agregado agropecuario en el país. El convenio tiene como principal objetivo coordinar acciones generales para el desarrollo de estos centros y en particular acciones para facilitar el establecimiento y operación de las plantas de tecnologías de agregación de valor agropecuario como uno de sus componentes. En el caso de la zona sur se construirán un terreno que fue donado por la Municipalidad de Cotobrus en el sector de Aguabuena. El costo de la planta alcanza los 1.700 millones de colones que serán destinados para la infraestructura que provienen de una asignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además se requieren 1.000 millones de colones para el equipo. El objetivo es que los micro, pequeños y medianos productores y agroempresas de los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus sean beneficiados. Cabe indicar que en mayo del 2017, en el marco de la quinta reunión regional de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe, se llevó a cabo en Costa Rica el Instituto de Desarrollo Rural formó parte de las instituciones estatales que apoyaron la construcción de al menos tres plantas de valor agregado.